En noticias internacionales, un barco carguero derrumbó un puente vehicular en Baltimore, Estados Unidos. Ocho personas estaban en la estructura al momento de la colisión, seis siguen desaparecidas. En el lugar de la noticia está María Molina. María, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Noticias RCN se encuentra a orillas del río Patapsco en el estado de Maryland, en Baltimore, en donde esta mañana a la madrugada, a la 1 y 30 de la madrugada, colisionó un barque contra este puente que está detrás de nosotros, ocasionando su derrumbe. Las autoridades a esta hora siguen buscando a seis personas que se encuentran desaparecidas. Dos fueron rescatadas, una de ellas en estado grave. Los residentes se manifiestan bastante entristecidos, además de estar en estado de shock por el derrumbe de un puente que utilizan a diario. ¿Pero qué fue lo que sucedió? A la 1 y 27 de la mañana se registró el colapso del puente vehicular Francis Scott K. en Baltimore, Estados Unidos. El buque carguero se estrelló contra un pilón de la estructura que se desplomó de inmediato. Era un puente de cuatro carriles que terminó en el río Patapsco. Se desconoce si había personas cruzando en ese momento. Las autoridades descartaron un atentado terrorista. Todavía estamos investigando lo que pasó, pero estamos recopilando rápidamente detalles. La investigación preliminar apunta a un accidente. No hemos visto ninguna evidencia creíble de un ataque terrorista. Las primeras investigaciones señalan que el barco perdió la propulsión y no pudo mantener el rumbo. ¡Gracias! ¡Gracias!